La Juventud Musical de Venezuela Un programa que apoya a los jóvenes valores del acontecer musical Esta semana presentaremos a la estudiantina del Instituto Pedagógico de Caracas La Juventud Musical de Venezuela este sábado a las 3 y 30 por su televisora nacional, Canal 5 Es un programa cultural destinado a la atención de personas de cualquier edad Resolución 1029 La Juventud Musical de Venezuela 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! Este programa es muy bonito y la estudiantina del Instituto Universitario Pedagógico nos parece como si tuviera más años y no algo más de un año de existencia. También felicitamos al director Alejandro Vázquez, realmente muy buen músico caraqueño. También si se habla de la estudiantina, que es un conjunto tan bueno, tenemos que hablarles algo sobre Alejandro Vázquez, sobre este músico y director de esta estudiantina, porque indudablemente se le debe mucho a su trabajo y a sus conocimientos el resultado que hoy se puede escuchar. Alejandro Vázquez estudió guitarra y estudió en las escuelas de música en Lino Gallardo con el profesor Manuel Enrique Pérez Díaz, el gran maestro de guitarra. Luego también fue alumno del profesor Nicolás Alfonso en el Real Conservatorio de Música en Bruselas. Realmente él tiene muchos méritos porque obtuvo primer premio con distinción para guitarra en este conservatorio en Bruselas, en el año 1979. Luego, en el 1981, obtuvo el tercer premio en el quinto concurso internacional de guitarra a Lirio Díaz, efectuado en Caracas. Nuestras felicitaciones, realmente es un guitarrista y un músico de grandes méritos. Actualmente, Alejandro Vázquez se desempeña como profesor de guitarra en las escuelas de música José Lorenzo Llamosas y Pedro Nolasco Colombo. También se ve esta vocación de Alejandro Vázquez en esta estudiantina, precisamente, que toca tan bien. Vamos a anunciarles ahora otras cuatro piezas del programa de la estudiantina. Estas serán El Niño, Valse de Antonio Lauro, Chucho y Seferina, Merengue de Connie Méndez, Brisas del Torbes, Bambuco de Luis Felipe Ramón y Rivera, y Dama Antañona Vals de Francisco de Paula Aguirre. Escuchemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!